¿Estás pensando en comprarte un coche con calidades off-road pero no te convencen los SUV? Pues en este vídeo te voy a presentar el A4 del 2020, el A4 Allroad, tracción 4, que tenemos a la venta. Vamos a quitarle el polvo para que lo podáis ver bien y ver lo estupendo y el excelente estado en el que se encuentra esta unidad de Audi A4 Allroad, tracción 4, con Eccetronic del 2020 y con solo 20.000 kilómetros. En el año 2001, Audi sacó el Audi A6 en versión Allroad. Era una versión que iba elevada sobre la normal y con los faldones igual que estos. El Audi A4 debe de la tradición de ese primer Allroad del año 2001. Más o menos tendría el mismo tamaño, las mismas dimensiones que tenía la primera versión, porque el Audi A6 ha ido creciendo, siendo cada vez un coche más grande. Si os parece, vamos a limpiar el coche, vamos a secarlo y os lo enseño en detalle y vamos a probarlo. Como podéis ver, el coche está impecable. Vamos a dar una vuelta alrededor del coche para que veáis cómo está el coche. Está perfecto, además el coche viene en color azul, azul marino, muy, muy, muy bonito. Estos coches suelen venir en verde o en blanco, la mayoría de ellos. En cambio, este coche viene en azul, parece casi negro, pero no, es azul marino. Si lo podéis ver, sí, sí se ve. Vale, con faros matriciales LED, llantas, limpio con etiqueta medioambiental C, ¿vale? Con barras en el techo, ¿vale? Y luego, a nivel de interior, el coche está espectacular. ¿Vale? Por aquí y por aquí. El coche comentario, un poquito, no puede estar más que nuevo. Así que, vamos a darle una vuelta. Vamos a proceder con la prueba de conducción del coche, ¿vale? Estamos en una carretera en las afueras de Madrid. Son lunes, 3 de la tarde. Se supone que no debería haber mucho lío de tráfico. Así que, allá vamos y os explico cómo va este A4 Allroad Tracción 4, ¿vale? Una de las cuestiones que a mí me parece clave, ¿vale? Es la combinación del motor TDI de 190 caballos con la caja de cambios S-Tronic con levas en el volante, ¿vale? La combinación hace que el coche vaya muy, muy suave. Son marchas largas. No es un coche... O sea, va bien, pero no es un coche deportivo. No tiene la patada o el rugido que tiene, por ejemplo, el A4, el Allroad, el 2.0 TFSI, 252 caballos que tenemos uno a la venta, ¿vale? El coche va más elevado, va un poquito más elevado que un 1 de A4 normal y eso se nota en las curvas. Ahora bien, en el caso de una nevada le da muchísima ventaja porque la mayor altura que tiene el coche al suelo nos puede impedir quedarnos atrapados en una nevada cuando a lo mejor hay un palmo de nieve en la carretera, ¿vale? Y luego, además, no balancea tanto como un SUV. O sea, el problema de los SUV es que al estar mucho más elevados, el ángulo, digamos, de equilibrio, por decirlo de alguna manera, es muchísimo más alto. Con lo cual, la probabilidad de volcar en caso de una maniobra brusca o de un golpe lateral, pues es muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, aquí, este tipo de coches tenemos la ventaja de tener la distancia al suelo más o menos de una berrina normal, mientras que no tenemos la altura de un SUV, ¿vale? Vamos un poquito más bajos, no vamos tan elevados, hay gente que prefiere ir un poco más elevado, pero hay muchísima gente que al final los SUV no nos acaban de convencer y esta es la mejor opción para poder ir a la nieve o carreteras nevadas, ¿vale? Yo creo que es la mejor opción que existe, ¿vale? Volviendo al funcionamiento del coche, el coche, la verdad es que es súper silencioso y es un coche, o sea, la palabra de este coche es cómodo, ¿vale? Mientras que, como he dicho antes, el TSI tiene patada, atalera, es más brusco y también es más divertido, este es un coche que está más pensado para hacer carretera y sacar bajos consumos, ¿vale? El coche tiende, digamos, a ir con la marcha larga, con desarrollos largos, para reducir consumos, ¿vale? Y sobre todo viajes largos y es un coche muy, pero que muy, muy cómodo, ¿vale? Entonces vamos por aquí, vamos haciendo curvas, tengo un coche justo delante, no sé si voy a poder, voy a intentar adelantarle, pero no sé si voy a poder. Voy a intentar de todas formas, porque ahora me obliga a reducir bastante la velocidad, tengo que ir a 60, que es la velocidad que va el coche de adelante, y como lleva levas, voy a darle, o sea, una marcha menor o dos marchas menos, ¿vale? Para tener, para poder potenciar. Estos coches, como la mayoría de Audi, lleva el Drive Select, ¿vale? Que lleva sistemas de conducción. Yo ahora, actualmente, lo llevo en Dynamic. Dynamic es la, digamos, la opción más deportiva. En la opción más deportiva, lo que hace el coche es estirar más las marchas, ¿vale? O sea, hace que cambie mucho más arriba, con lo cual el coche tiene más velocidad. También, al final, lo que hace es que le da un mayor consumo al coche, ¿vale? Entonces, el coche tiene confort, tiene distintas opciones. Y también tiene una opción para conducción en nieve o firmas en mal estado, y luego también lleva un control de pendientes. Ahora, cuando terminemos de conducir, os voy a enseñar un poco por dentro el sistema del cupcake que lleva, que a mí estoy enamorado, ¿vale? Voy conduciendo y estoy viendo el mapa, ¿vale? Donde llevaría un coche tradicional los relojes, pues yo tengo el mapa del navegador, ¿vale? El coche también va equipado con el Apple CarPlay, con lo cual, si enchufamos el teléfono vía cable al coche, en la pantalla táctil, que ahora os la voy a enseñar, podría también manejar todas las aplicaciones del móvil, ¿vale? Actualmente, los navegadores, o sea, los coches tienen navegación también, pero cada vez tienen menos sentido, porque al final, la navegación del coche es estática. Es decir, que un móvil, si hay un accidente un poquito más adelante, nos va a avisar y nos va a cambiar la ruta. Mientras que, normalmente, los mapas de los coches que son dinámicos, que no son dinámicos, directamente, si hay un atasco, te va a meter en el atasco. Vale, damos la curva y volvemos hacia Madrid, va, bueno, tengo un coche ahí, voy a acelerar un poco, no sé si lo veis, ¿vale? El coche acelera bien, vamos a bajar, ¿vale? Ahora tengo una curva y tengo que fregar. Vale, pero el coche va muy, pero que muy bien. La verdad es que me encanta cómo van estos coches, es una pasada, suavidad. O sea, es un coche de balanceo. Miren, es de kilómetros para ir a esquiar hacia Renavada, Andorra, si véis en Barcelona, a Bagueira, y llegar a la estación de esquí sin ningún problema. No sé si lo veis, el coche empuja ahí. Empuja muy bien, tiene fuerza, ¿vale? Estoy cambiando con las levas, tengo un coche delante, con lo cual me va a impedir apretarle más, tengo que volver a frenar. Y voy a intentar, si en esta carretera de montaña con curvas, si tengo una recta y no viene nadie, voy a adelantar. Nada, no se puede. En fin, un poco lo he dicho, ¿no? Acerca de este coche. Yo creo que es el coche perfecto para, si tienes familia y no te convencen los SUV, es el coche. Tiene las ventajas de una berlina convencional y también la mayor altura, digamos, de carrocería para nieve o incluso para barro. No es un coche para caminos, no recomendaría meter el coche para caminos o 4x4, no está pensado para eso. Pero si un día, yo qué sé, vas a la playa y te esquira una cala o el coche está preparado, al tener más altura, yendo despacio, pues puedes meterlo en un camino sin ningún problema. En una Audi A4 convencional, pues seguramente tocarías los bajos o el paragolpes delantero, la parte de abajo, el faldón, seguramente tocarías. Y en este, en este no. ¿Vale? Como podéis ver, ya te digo. Vamos a ver. Vamos con tráfico, ¿está complicado? A ver. He parado un segundo para cambiar la cámara. Realmente vale la pena, a mí me parece que vale la pena ver un poco las vistas que tenemos desde aquí. A ver cómo va el coche. Vale qué pena que la cámara se me mueva un poco, pero vamos, poco a poco lo vamos a ir solucionando. Bueno, estamos ya llegando a Madrid y he cortado porque quería cambiaros un poco la perspectiva para que veáis. Lo que pasa es que cuando grabo así debe tener estabilizador y cuando va al contrario, vaya a repostar. Así no se mueve y se me ve. ¿Vale? Pues nada, vamos al parking y os enseño el coche por dentro. Estamos ya en el garaje de nuestras instalaciones aquí en el centro comercial de Monte Carmelo y os voy a enseñar el coche por dentro. ¿Vale? Vamos a entrar en el coche. Hemos ya repostado. Vamos a subir. ¿Vale? Está un poco mojado. ¿Vale? Como os comentaba antes, el coche viene con el cop kit electrónico que tienes aquí el navegador del coche. ¿Vale? Desde aquí podemos, no sé si, podemos variar la información que nos da el coche. A mí, francamente, esta es la que me da. ¿Vale? Se puede variar desde aquí el botón View. ¿Vale? Podemos darle a los relojes un poco más grandes, pero yo, francamente, a mí me encanta así. ¿Vale? Y luego desde aquí, ¿vale? Pues bueno, pues podemos también manejar el navegador, poner la dirección. Pero como os he comentado antes, yo prefiero llevarlo así y solo llevar el Apple CarPlay en el teléfono. En la versión del 2020 lleva una pantalla mucho mayor que la que lleva antes y es táctil. ¿Vale? Entonces, desde aquí podemos acceder, ¿vale? Servicios, ajustes. Servicios, intervalo. Próximo cambio de aceite este coche dentro de 27.000 kilómetros. ¿Vale? O sea, el coche está para no hacerle nada. ¿Vale? Desde aquí le damos atrás. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, yo creo que este coche no tiene la opción de subir y bajar. Lo pone, pero no lo tiene. El caso es que, bueno, desde aquí podemos manejar todos los menús y toda la información. Asistencia del conductor. Desde aquí, pues, bueno, podemos programar el... Pues, si queremos que nos avise cuando nos pasemos de cierta velocidad. ¿Vale? Pero, bueno, desde aquí tendríamos las emisoras de radio. Desde aquí, esto es el Bluetooth. Cuando conectamos, por ejemplo, Spotify desde nuestro teléfono aquí. Llamadas de teléfono. Lo teníamos también aquí si lo terminamos controlado. ¿Vale? Desde aquí tenemos el 360 que nos avisa si estábamos cerca. Y desde aquí volvemos al mapa, que es el mismo que tenemos aquí. Como os he dicho, yo, este no. Aquí no lo suelo llevar. Suelo llevar el Apple CarPlay y suelo llevar Waze, que es el que uso yo. ¿Vale? También comentaros que el coche viene con climatizador TriZona. No sé si lo veis. Aquí lleva el... ¿Vale? Luego lleva cambio automático. ¿Vale? Es el cambio automático secuencial. Y no sé si lo veis. Voy a abrir la luz. No sé si se va a ver. ¿Vale? En los del 2020, antes aquí, llevaban el control del menú y las presintonías. ¿Vale? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como ahora va táctil aquí, pues aquí desaparece y queda este hueco. ¿Vale? Queda mucho más limpio. ¿Vale? Desde aquí tenemos los botones y desde aquí tendríamos la apertura. Del portón trasero. ¿Vale? Luego esto, lleva unos fuerzas antinieblas. ¿Vale? No sé si lo notas aquí, ahí fuera. ¿Vale? Realmente es espectacular. O sea, como lo bien que funcionan. Es una opción que yo recomiendo a todo el mundo. Y luego ya por último, ¿vale? Tenemos las levas aquí, las levas en el volante para cambiar con el Cetronic de 7 velocidades. O sea, realmente el coche... Ah, y esto es... Bueno, esto es para... Este de aquí apagaríamos la pantalla. ¿Vale? Bueno, debería. No sé por qué. A ver, cerramos aquí. Apagamos. ¿Vale? Y otra vez encendemos. Y desde aquí, ese es el control de bajada. Sobre todo para nieves, para que el coche no se embale. Desde aquí podríamos quitar el sonido del aparcamiento. Control de tracción por si le ponemos cadenas. ¿Vale? Y desde aquí regularíamos, ¿vale? Los distintos sistemas de conducción. ¿Vale? Si te fijas, mira, yo aquí... Esto porque es como más deportivo. ¿Vale? Es un poco lo que explicábamos antes. Confort. ¿Vale? O sea, confort es mejor para el coche... Si vas en carreteras en mal estado. ¿Vale? Vaya, que he hecho. Y en off-road. ¿Vale? ¿Vale? También nos avisaría por aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo en Dynamic. Que es lo que yo lo suelo usar. ¿Vale? Y ahora otra vez aquí te avisa. Pues hasta aquí. Para este nuevo vídeo de Zen Garage. Donde te enseño este Audi A4. All-road Traction 4 S-Tronic TDI de 190 caballos. Que tenemos a la ventana. Si te ha gustado el vídeo. Ya solo me queda pedirte que te suscribas. Y que le des a la campana. Para estar al corriente de todos los coches que vamos a ir subiendo. Y en un próximo vídeo. Os vamos a hacer el vídeo de este que tenemos aquí. Que es un TFC de 252 caballos. Con etiqueta Eco. Que estamos preparando. ¿Vale? Todavía no está terminado del todo. Hay algún detalle que tenemos que ultimar. Pero suscribirse para no perderos la prueba de este coche.